Hola, soy Mark Owen, ¿está Alexi? No, no, no lo interrumpa, solo dije que voy a ir un poco tarde, es que estoy... Sí, sí voy a llegar. Sí, sí firme el contrato. No llegamos hasta aquí bañar sobre la iglesia de la Diosa. No llegamos como fue, que fue en alguna cruzada, como una noche a la tumba arder así. Y una mañana de papas siempre fue, caes y teos caen en el salón de visión de mi vivir. Y cuadros de la noche que vengo siempre pasan en los ojos en mi frente. ¡Ay! ¡Más en 13! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué patético! Porque en mí me arrolla el Elegio, y con incendio el mundo, junto a Ángel y su tablo, porque falló tu equipo morir, porque soy el testigo. No, 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 no. No, 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 no. No volverás en mi edad porque te acabó. No, 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 no. No le hablarías más a él Después ¿Quién dice que puedes? Sí ¿A quién le habla? Ella, amor ¿Quién dice que puedes? Me deja en otras vidas ¿Quién dice que te habla a ti? No le hablamos, me harás así Jamás ha sido yo que yo ¡Ya, por favor! Él también fue así Insistiendo en no sufrir la presión ¡Me del muro es tu casa! Ella se va a ir Alguien se va de No le lloran ¿Quién? ¿Le pediste a quién? ¡Vadre negra! Moriría feliz por sentir lo que ángel fue Un ser amado Y valiente para el amor Tú podrás amarme A todo, cualquier amor Jamás podrás amar Si no te amas Tú no sé Me prometieron No pelear Por mí Por favor No puede ser No puede ser No puede ser Cuatro No puede ser El grupo Borrador nunca nos enseñó el amor no puede ser no puede ser ser adiós Extrañé tu amor, extrañé tu amor ¡Au! ¿Qué bebé? Nada, cuché ¿No me veniste a buscar? Nada, me apretaste muy fuerte ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Hasta tronó! ¡Claro que no! ¡Ay, cómo si no supe! ¡Ay, déjame ver! ¡No me queré! ¡Ay, yo solo quería! ¡Tomaás Bekolyx! ¡Vávale! ¡Vávale! ¡Así se va! ¡Vávale! 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 Música Ya lo sé, la dejaste escapar No jodas, Mark, como se fue a ti Que tal vez lo sabrás, enfrentas a tu dolor Si tú quieres intentar, te darás sentido a su adiós No hay nada en su adiós Estás caldón, hay tanto por qué vivir por mí Y me caiga con su cruz, como tú Y a quién me dice lo que sé, lo que hace ¡Soy yo! Y el tal Mark, ¿quién es? Mark sabe filmar Y el tal Mark vive al filmar Mi marcador afirma ¡Mark huyan del más! ¿De qué? Temer su fracaso, pero sé tan solo ¿Qué dejo intentar una ficción? Sí, una ficción, con razón Siempre pregunas que hay que sentir ¡Qué contradicción! Tú pretendes creer, observar, pero evitas sentir cualquier emoción Será porque yo sobreviviré, solo yo ¡Pobrecito! ¡No! 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 ¡Ey! Para alguien que siempre ha sido abandonado ¡Mira ahora quien abandona todo! Y para alguien con espíritu comunitario ¿Qué se siente estar con su cámara solo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Te llamo! ¡Odio el otoño! Se oyó Sí, se oyó No quieres ayer, a quien tengas que creer No me quieres ver morir, vine a concluir Aquí me despido, se acabó Digamos adiós, adiós amor Aquí me despido, se acabó Digamos adiós No me toques, siento tan terror Quiero salir de aquí Ay, no, no te ayudan Si me drogas Aquí me despido, se acabó Digamos adiós, adiós amor Aquí me despido Nos vemos, enfermedad Largo, todos de aquí No doymos nada, ¿ok? Pues no que descanse en paz Dije largo Puto Vaya manera Tu mandaba un tipo al cien Sabía que no podía pagarle el tiempo Yo no puedo pagar ¡Eh! Despreocúpate Qué bonito ese ritmo ¿No te caes? Hay de informante que estás pagando el entierro Que de acá hay que matar a su casa No sé, hombre, pero sangrón No pago y vamos a beber Yo no puedo apuntar ¡Way! ¡Vamos! Soy Marco en The Buffline Regresamos contigo, Alexi A continuación Las reinas vampiro desempleadas son Compulsivas jugadoras de boliche ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si vives en América Si vives en América Deja su alma en el poder Deja su alma en el poder Y cuando vives en la aldea Esa eres El cantante no puede oír Gasto en fin, mi amor No quiero darle mi fear Apierta los ojos, la aguanta hasta el final Vos vente donde ahogarás Si vives en América, al final de este milenio Si vives en América, no la quieres entender Si vives en América, al final de este milenio Si vives en, yo no valgo nada Perdido así, sin más, tengo una palabra Lentan Te logramos Quieres, creamos César Unidos En tiempos De soledad Aquí las sombras Quieres, las sombras César En fin Te pude Ponectar Hacen vestidos Te veo Lo veo, lo veo Adiós, escucho canciones Alex, soy Mar Escuchamos bien porque estás Soy Etequina, mi vida Adiós Mueres en América Al final de este milenio Si mueres en América Que podrás pertenerte Y que morirte en América Al final de este milenio Soy un ser Señor Solo Solo Ser Solo ser Solo ser Solo ser ¡Gracias!